y ya estamos de vuelta con mucho más de acá en latinoamérica donde nace el sabor recuerda que puedes interactuar con nosotros a través de las redes sociales tus redes estrella hurtado en instagram y en tiktok soy estrella hurtado arroba daniel pereira tm arroba acá en latino mira estrella vamos a comenzar de una vez porque yo quiero hablar de esta polémica y después hablamos del turismo continuamos hablando de las cosas positivas pero un momento de repente que fue como que polémico en tu vida porque tuviste una relación como en esa senior entonces este personaje después que terminó la relación contigo como que hablo mal de ti mira yo creo que yo hubo un momento donde yo dije que iba a cerrar capítulo y lo cerré y por eso creo que la única respuesta que te puedo decir ahorita en este momento ya esa persona en mí no existe porque no me interesa lo que haya pasado y lo que no pasó prefiero que hablemos de otra cosa pero si me gustaría que me digas algo porque por menos de repente en una relación este la gente también no tiene como que la gratitud porque de repente cuando estás con la persona este estuviste con esa persona porque te gustó porque hubo más claro con todas las que he estado porque existió algo este por equivo porque yo siento que tú no puedes borrar ni opacar este momento en el que de repente sumó cosas positivas en tu vida no se opaca pero simplemente si lo negativo tú pones una balanza si lo negativo ha superado tanto ya lo positivo se te olvida y se muere claro pero de repente en la relación este eran más las cosas positivas que lo negativo nunca fueron positivas siempre fueron negativos o sea siempre fueron cosas negativas lo que pasa es que bueno afortunadamente soy una mujer de retos no me gusta lo fácil me gusta lo difícil y yo quise de repente darle darle pero bueno hay un momento que te dices ya mi amor aquí no hay solución no hay nada que hacer el problema eres tú entonces bueno evidentemente preferiría desistir o sea tú siempre que ya no 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 me interesa eso de repente fue una de las relaciones más tóxicas que eso fue algo horrible pero sólo quiero ni recordar ni me importa para mí está muerto está enterrado haga lo que haga diga lo que diga insista en alborotar esta lengüita pues no no lo va a lograr cuál fue tu relación como que de repente más bonita andreina álvarez siempre lo voy a decir y creo que ya lo sabe hoy en día no somos amigas tampoco somos enemigas pero yo siempre he dicho que de todas las relaciones cuando empezamos a querernos cuando demostramos tanto porque el final tiene que ser tan traumático a menos que evidentemente sufras tanto o la relación haya tenido más cosas negativas que positivas pero si yo he tenido muchas relaciones unas han sido públicas otras no y la verdad me ha ido súper bien porque porque yo creo que cuando uno ama bonito cuando uno respeta todo termina bien yo siento que esta pregunta de repente puede ser para ti muy cliché pero de repente para el resto de los televidentes todavía sigue siendo como un tabú pero de repente no sientes que en venezuela todavía hay como mucha homofobia sí por supuesto lo que pasa es que yo creo que mira siempre ha habido y yo pienso que todavía somos un país bastante subdesarrollado obviamente con toda esta nueva tecnología con todo este nuevo crecer y despertar de las redes sociales de todo que tampoco podemos irnos al extremo yo pienso que todo va a depender de los padres al final pues echamos simplemente agarra el celular y tiene acceso absolutamente todo pero en mi caso nunca he sido mamá pero si lo fuese creo que impartiera de inmediato al hablar claro el saber que pueden existir muchísimas cosas en el mundo porque eres tú el responsable porque si no lo dices tú igual lo van a ver en la calle entonces si el respeto va primero por ti yo siempre le hablo a mi comunidad lbth y jota que cada vez le ponen una letra más yo siempre les digo señores el respeto va a depender de ustedes mismos nosotros somos lo que impartimos el respeto para la sociedad yo soy lo que soy me encanta amo el amor soy libremente abierta al amor ahorita no me importa si llega un hombre y me enamoro y me cautiva pues caso con el hombre creo que hay que amar por sobre todas las cosas y me la llevo bien con mi familia con mis amigos con los medios porque porque impartes tú el respeto así que mi mensaje es para la comunidad que empiecen ustedes mismos a amarse a quererse a respetarse y de esa manera créanme que el resto del mundo lo va a entender porque ya lo entiende todavía y tabú pero es porque a lo mejor no tenemos el lenguaje correcto porque el que yo quiera que me acepten no significa que yo voy a llegar con el arco iris aquí en la frente ok simplemente siendo educada siendo una persona normal y común como todos porque al final todos somos iguales pues ahí comienza a comienza a darte a respetar pero por lo menos en tu caso nunca te pasó que llegó una persona y te hizo algún comentario déspota nada mi amor mira de hecho yo viví en panamá en el momento que había que decían que había xenofobia y yo fui tratada con todo el amor y con todo el respeto porque te vuelvo a decir eso lo impartes tú tu energía como llega hasta eso va eso depende hasta cómo llegas a un siglo pero ya y hablamos de otro caso que es el caso de la xenofobia que decían que este había de repente rechazó a los venezolanos ya va más allá de la homofobia por decirlo claro que perdón la homofobia quise decir y también estaba en el momento de las dos cosas estaban las dos cosas juntas y yo jamás ni por un lado ni por el otro me sentí ni rechazada ni señalada todo lo contrario mira yo creo que es como llegues tú va a defender de tu energía si tú llegas triste a un lugar pues evidentemente vas a traer tristeza llega alegre ese tú quien imponga esa energía con la que tú quieras ser tratado yo creo que a partir de ese momento tú vas a ser respetado mira estrella yo me pregunto qué haces tú para tener todo el día esa energía está todo el día feliz porque yo siento que uno la vida tiene como que altos y bajos pero tú tienes una energía que tú estás con todo el día eléctrica sí sí bueno primero la música primero la música me ha ayudado muchísimo y segundo aunque tú no lo creas la gente mis seguidores el público que me sigue el público que todos los días espera mis buenos días con música yo creo que eso por más días que hayan malos en mí que yo me despierte triste automáticamente yo prendo el celular y sé que hay mucha gente esperándome y a mí se me pasa lo que pueda tener por supuesto bailo todos los días trato de hacer ejercicio trato de tener una buena alimentación para poder estar bien conmigo misma que eso es lo primero una vez que yo pueda conseguir estar bien conmigo pues yo voy a hacer sentir bien al resto y eso se transmite los seguidores saben cuando yo estoy mal cuando doy unos buenos días bajos cuando dicen ya va que le está pasando estrella pues al final termino contando porque no puedo ocultar nada porque creo que soy de las pocas artistas que si se muestran tal cual son mira acá en latinoamérica es en donde nace el sabor sí o no por supuesto porque 100% latino mi amor nosotros no podemos escuchar una música porque de una vez sale venezolano que claro que sí mira pero yo estoy escuchando una música como la baila como la baila vamos 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 y ya regresamos con mucho más de acá en latinoamérica donde nace la vitamina que te mandan los doctores y se prendió la vida donde nace el sabor acá en latinoamérica acá en latinoamérica